hola qué tal a todos yo tuviera maníacos continuamos con la historia de the last of us nos habíamos quedado en esta parte bueno tenemos cositas no sobre los chasqueadores todavía tendré chasqueadores yo creo que sí me voy a encontrar con algunos pero creo que lo del desvío de las armas es lo principal ah que la canción hijo de la sube terrible estuve terrible en esta veamos que se puede rescatar bastante bien verdad y pelea muy bien la niña me salvó pero yo pensé que estábamos como en plan un poco seguros al menos pero resultó que no tenemos para hacernos si tengo para hacerme un botiquín de hecho sí es por ahí sí me voy a curar vale traemos de todo no para qué es esto no tengo que usar para subir en dónde o a dónde tengo que subir a ver hacia dónde tenemos que subir entonces es por acá ok a ver primero voy a ver hacia dónde es para saber a dónde llevar el coche si no voy a ir cargando a lo tonto es por aquí no bien vamos por debajo fuera a quitarlo nada más yo creo que nada más era quitándolo ¿no? mocos chino chino uff El puente está roto ¡No, no, no! Nada bien, ¿eh? ¡Henry! ¡Está despierto! ¡Maldito hijo de perra! ¡Estamos bien! ¿Ves? ¿Qué te dije? ¡Es bueno! Todo está bien Sam fue el que los encontró Ustedes tragaron mucha agua cuando... ¡Qué cara no te pasa! ¿Qué, qué? ¡Henry! ¡Retrocede, hijo! Está enojado, pero no hará nada ¿Estás seguro de eso? ¡Alto! Nos dejó a nuestra suerte No, tenían una alta probabilidad de lograrlo y lo hicieron Pero volver por ustedes Significó ponerlo a él en riesgo Retrocede Si hubieses ido al revés, ¿habrías vuelto por nosotros? ¡Te salvé! Él me salvó Si no, habría muerto Está bien, estoy bien Si sirve de algo, me alegra haberte encontrado La torre de radio está del otro lado de este risco Bien, en el lugar hay provisiones Estarás contento de no haberme matado No creo ¡Ey! Busquemos en esta área Veamos qué encontramos Eso fue intenso ¿Estás bien? Sí Busquemos la torre de radio Tal vez encontremos alba en este bote de ahí Sí, ese es mi plan Mantén los ojos abiertos Llevo la delantera Llevo la delantera Sí, por acá creo que no hay nada Bueno, al final escapamos de la ciudad Pero Tal vez no como me hubiese gustado Ah, bueno, sí estoy curado al 100 Pero sí gasté muchísima munición Tengo pocas provisiones Y este bote ha estado mejor ¿Y saben qué? Eso sucedería tarde o temprano Creo que es el momento de ver Qué queda de la humanidad ¿Qué podría salir mal? Si encuentran mi esqueleto Por favor no pisen mi cráneo Gracias Allí hay otra Savage Starlight Antipartículas Antipartículas Voy a echar un vistazo por abajo A ver si encuentro algo Pero parece ser que no Esa sí, ya gente Voy a ir a revisar lo de las alcantarillas Estoy seguro que voy a encontrar por ahí algo oculto ¿O será de este lado? Que no lo sé Ellos van de este lado de allá Entonces se me hace que es por aquí Lo último que tengo que revisar Estoy lleno de munición de pistolita No puedo ir por aquí Por un momento pensé Que le dispararías Sí, casi lo hice Son confiables Creo que es bueno tenerlos cerca Creo que tienes razón Ey, apuesto que llega hasta el otro lado Dame una mano con esto Bien, al mismo tiempo Vamos Hagámoslo Bien, vamos niños ¡Vayan! Bien Aquí vamos Entran Lasqueadores Va a haber un montón Y va a haber hasta un Gordinflon Estoy seguro John Deberíamos ver ¿Qué hay por aquí? Bien Regresaremos a este lado No me prestas Te lo para A mí tampoco Pero no tenemos opción Me está bloqueando Si logras abrirla Puedo arrastrarme Y liberar la puerta Oh Dios Eso es una rata muy grande Ay, qué asco Por un momento Me imaginé Que se encontraba otra Y se le metía Por La ropa Vale Esto está bien Esto está bien Esto está bien Bien, esto valió la pena En cuenta Bueno, no lo sé Tendremos que ver Cómo sale todo Esas alcantarillas Parecen bastante seguras Las salidas y entradas limitadas Facilitan la defensa Y si alguien entra Puedo perderlo En el laberinto Puede que no sea fuerte Pero soy rápido Tal vez necesite aguardar aquí Hasta que todo se solucione Allá arriba Creo que me convertiré En un hombre Topo Por un tiempo Deseenme suerte El famoso Ish Podríamos fabricar Uno de estos Vamos a hacerlo Pues yo creo que por ahora Lo de las dagas Me hubiera gustado Porque aquí me voy a enfrentar Contra los chasqueadores Pero no voy a poder hacerlo Habrá algo por aquí Que haya yo dejado Espero que no Cucarachas enormes Además Sí, va a haber chasqueadores Hay un generador Va a haber chasqueadores Seguro ¿Podemos salir por aquí? Bueno Está trabado Somos dos Bien, Joe ¿Cómo cruzamos? Tenemos que pensar En algo rápido Esta cosa está sobre Una especie de riel Tal vez podamos usarla De alguna forma Mira Un generador Sí, lo veo Pero Esperen aquí Podrías subir No puedo alcanzarlo ¿Y aquí? Esto me dará Un mejor panorama No No Es que no veo nada Nada que me ayude Por aquí Por aquí sí voy a poder subir ¿No? No, tampoco Chancao ¿No quieres salir, amigo? No Está chancado, amigos Chancao El perrito Mágico El acereje Ajá Eje Pero Chancao También habla Con los alienígenas Ajá Te amo Te amo Me amas Soy algo perdido Gente ¿Qué hago? Me dice que hay un Como riel Pero ¿Cuál riel? No entiendo A qué se refiere No Definitivamente No es por ahí ¿Y por acá? No No Tampoco ¿Será aquí? No ¿Por aquí? No 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 tengo idea Tengo que llegar De este lado ¿El auto Tendrá la clave? Aquí hay algo Un colgante De luciérnaga Pero no lo puedo ver Necesito que me dé una pista Necesito que me dé una pista Necesito que me dé una pista Amigos ¿Será por allá arriba? ¿Por acá? ¿A la Tomb Raider No No No, no es a la Tomb Raider Aquí en las alcantarillitas estas Algo se puede hacer Algo se puede hacer No Acá Algo que encuentre Creo que no 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 No, no tengo idea Y ya ni siquiera me deja hacer algo aquí Con Voy a ver si me regreso Voy a ver si me regreso Para que me dé la La pista Porque si estoy perdidísimo Súper perdido Voy a tener que pausar Hasta que me dé la pista Porque No sé O sea Ya revisé todo Pero pues ¿Qué más puedo hacer? No lo puedo golpear Háblame Yo no veo nada Hay gente Voy a pausar Cuando encuentre Continúo Pues no encuentro Lo más que llegué a ver Es esto Aquí no habrá algo No, ¿verdad? Ah, ok Es aquí Con razón Decía que algo La estaba atrancando Inténtalo Bien Sí, está funcionando Echaré un vistazo Manténgase alerta Tijeras distinta No lo suficiente Cabeza 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 Háblame Cabeza 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 ¡Oh, mierda! ¡No! Todo por hacerme el listillo. Creo que... A ver, vamos a hacerlo bien. Nos voy a quemar, creo. ¡Oh, mierda! ¿Estás bien? ¡Sí! Aún sigo entero. ¿Vale la pena o no valió la pena? A ver, me he gastado una botella y... Material para Molotov. Una nota de negociación. Él conoció a unas personas que no quisieron dispararme en cuanto me vieron. Impactante, lo sé. Intercambiamos algunas provisiones y seguimos nuestros caminos. Había con ellos niños que parecían muy asustados. Casi les hablé de este lugar. Y si son como los demás. Y si... ¿Saben qué? No me importa qué sentido tiene sobrevivir. Si no hay alguien que se ría de tus chistes malos, mañana los voy a buscar. Veré si quieren acompañarme aquí. Creo que fueron estos, ¿no? A ver... Lleno de vida. ¿Valió la pena? No lo sé. Creo que agarré trapo y... Agarré... Cuchillas, ¿no? No fue como que... Una muy buena inversión, creo yo. Vamos, Eli. Eso es. Bien pensado. No puedo esperar a salir de aquí. No puedo esperar a salir de aquí. Ya van a ver si ese generador aún tiene energía. Sí, los va a hacer. Que lleguen, ¿no? Bien. ¡Vamos! No me gusta nada esto, eh. Una escopeta de... No, así me falta bastante, entonces... Así puedo recoger las otras armas. Yo creo que sí me falta un buen ratito. Radio mejorado de los explosivos fijos. ¿Lleno de explosivos? ¿El desvío de las armas cuántos son? Dos. Entonces son 50 y después 100, ¿no? Como para que no se te oigan las armas. ¿Escuchan eso? Infectados. Quietos. ¿Quiénes las armas de aquí? Muerto. Bueno, creo que sabemos lo que pasó con esta gente. Considerando que había un chasqueador, deben haberse ido. Sigamos avanzando. Esperemos que no haya más de ellos. Dudoso. Lo sé. Paso de munición de mini escopeta. ¿Es por aquí? Diablos, creo que es por aquí, ¿eh? Entonces me tendré que regresar a revisar el otro lado. Un machetóncio con tres de vida. ¿Por mi tubo? ¿Con un insta-kill? Yo creo que por el momento no. Vamos a revisar aquí. Y dice, hola Susan, solo quería escribirles unas palabras rápido para decirles que estos recolectores de lluvia fueron una gran idea. O sea, es algo súper inteligente recoger agua sin abandonar el lugar. Espero que no te moleste. Les di a los niños unas pistolas de agua, así que claro, he estado empapado todo el día. Si no deseas que las tengan, házmelo saber. Y las recuperaré. Te veo a la hora de la cena esta noche. Una advertencia razonable. No obstante, Kyle está preparando su pastel de carne. Especial de nuevo. Ish. Vamos a ver qué pasó con Ish. Si era por acá, solamente encontramos de este lado una nota y pocas cosas. Vamos, pues. Más pildorillas, nada, ¿no? Por acá sí hay cosas. ¿Por aquí? No, nos van a hacer ir por acá. Mucha esqueda. Rayos. Bueno, por una vez en la vida no me toca la peor parte a mí. Gente, lo dejamos por aquí. Lo dejaremos por aquí. Continuaremos en el siguiente episodio de The Last of Us. ¿Viste eso? Nos vemos. Quédate detrás. Y que estén muy bien. Sí. Hasta la próxima. Bye, bye.